Música 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 Leonardo Fernández ¿Con cuantas fechas? 25 y 25 Era la fecha que se acoplaba Para darnos Las fechas para el domo Entonces se acopló En esa fecha iba a abrir La primera vez Alejandro Fernández El día 17 de mayo Ana Gabriel El bravi el 10 de mayo Intocable El 2 y 3 de mayo La leyenda y desigual El 5 de junio Gerardo Ortiz El 23 de mayo El comando El 30 de mayo Los tucanes El día 24 de mayo El día 24 de mayo La firma El día 15 de mayo No 16 de mayo La recodimos El día 22 de mayo Emilio Navarra y Bobby Pulido Juntos El 29 de mayo El 29 de mayo Sacha Benny Y Eric Los sextos Viriches El 31 de mayo Yuridia El 30 de abril Los traileros Y los dos de Nuevo León Aquí en los traileros Se van a juntar Se van a juntar Todos los excompañeros De Don Arrufo Para ese día Van a tocar Junto con él El día Primero de mayo El coyote Y los cachorros El día 8 de mayo Jimena La pedida Ustedes saben Cuál es Y Natalia El 15 de mayo Herederos Y Lalo Mora Y dos sorpresas 6 y 7 de mayo En junio A 6 y 7 A Jimena Y a Y a Natalia De Borcárez Perdón Porque Las dos son muy buenas Y quisimos juntar Las dos Porque Esperamos que la gente Las quiere ver Creo yo que las quiere ver Y por eso las mandas Gerardo Ortiz Y el comando Son para otro tipo de gente Para todo Pero Tenemos por la mano A las 10 de la noche 10 de la noche 10 de la noche Este Para que la gente Llegue a tiempo Porque ya ves que La vez pasada Pues llegaban corriendo Pero bueno El año pasado Como era el primer año Que regresaban En todo eso Este Se puso un horario En el municipio Con Superboletos Y las taquillas del palenque El día 14 El día 14 15 y 16 Son exclusivas Del Banco Azteca Pero la gente El 17 Ya todos Va a ser en el palenque Ese lugar que Que ves mejor al artista Lo tienes más cerquita Lo ves de arriba Lo ves bien Entonces Yo lo recomiendo a la gente Que prese un boleto con tiempo Porque luego ya se acaban Y ya no podemos hacer Pues lo voy a mencionar Este En la parte de arriba Va a haber preferente Las primeras filas de arriba Va a ser un Le llamamos preferente Nuestras filas Va a haber Nuestras filas de preferente Y todo el resto Va a ser general Para la gente Que Es que es muy difícil Van a estar numerados Van a estar numerados Hasta los generales Porque La gente Tiene que venirse muy temprano Para agarrar Las primeras filas de arriba Ahora no Compre su boleto Y va a tener su número Y se puede venir A lo largo que quiera Entonces Igual Y vamos a ser Un hombre También Tiene que estar Que no sea físicamente Y va a estar En el domo Y va a estar en el domo En presencia Pues toda la gente Quiero la conocida Yo creo que hay que Recordarla En este año Hay que recordarla Y lo vamos a hacer Era amiga nuestra Le tocó cuando En el pareja Que se suspendió La feria Ahí le tocaba Y ella Y no alcanzó a ir Y yo ya no No pudo Pero si Le digo a la gente Que ahí la van a ver Ahí la van a recordar Y vamos a estar Ahí con ella Con Lucín Que también la tenemos ahí Es que vamos a planear Que es lo que vamos a poner ahí La verdad Pero que si vamos a poner A que Vayan familia Los que van al Palenque Los que van a los restaurantes A los juegos Va a estar mucha seguridad Y así que La gente puede ir tranquila Oiga señor Hay artistas que Y así que